Hola que tal, como están todos, les saludo a Laurentino, espero que estén muy bien Esta noche simplemente quiero decirles que cualquier propósito que tengan en la vida Lo pueden hacer realidad, pero tienen que estar dispuestos a sacrificar algo más para llevar eso a cabo Recuerden, la vida es hermosa, pero ustedes son más hermosos Ok, buenas noches, bye bye